Vamos a marchar contra decisiones absurdas de este gobierno anarquista de Gustavo Petro, contra una reforma a la salud que si en junio, con o sin reforma, la ministra Corcho no le paga a las EPS, que además prestan servicios de salud subsidiada, se arruina el sistema y ustedes todos tienen a alguien en un tratamiento médico, un país que además le carga impuestos para que se los gasten viviendo sabroso, estos izquierdópatas, un país que tenía todas las perspectivas de crecimiento ahora en manos de los criminales y de tanto tráfico con la paz total, pues don señor, este país es de aquellos que lo hemos construido, no de los que lo han destruido. Este miércoles 15 de febrero, a las 10 de la mañana, toda la oposición al nefasto gobierno de Gustavo Petro y al nefasto gobierno del pacto histórico, saldremos a marchar en todo el país, en Medellín, nos vamos a concentrar en la oriental con la playa a las 10 de la mañana. ¿Para qué? Para llenar toda la avenida a la playa. En las marchas anteriores tuvimos un aforo de 200 mil personas. Debemos llenar toda la avenida a la playa para que marchemos por toda la oriental y volteemos por San Juan y nos plantemos en la avenida San Juan durante todo el día. Esta va a ser la logística de Medellín. Los invito a que participemos todos en conjunto, quienes salieron el 26 de septiembre, el 22 de octubre, el 29 de octubre del año pasado, los esperamos a todos. Señores empresarios, permitan también que sus trabajadores nos acompañen y ustedes también, que son los más afectados, pues hagan presencia. Ya nos metieron la tributaria a las malas, no vamos a permitir que se nos roben nuestros ahorros pensionales y no vamos a permitir que acaben con la salud de este país, con las EPS y con lo que funciona bien en Colombia. Ciudadanos, amigos colombianos, la hora es grave. Vienen un paquete grave, malo de reformas en el Congreso. Petro ya está iniciando la democracia de balcón. Por eso debemos todos salir a marchar el 15 de febrero para enviarle un mensaje alto y claro al Congreso, para que no aprueben a cambio de mermeladas esas reformas las cuales destruyen el ahorro pensional, destruyen nuestra salud, pretenden imponernos un estatuto laboral desastroso que va a acabar con el empleo en el país. Todas esas reformas debemos rechazarlas en las calles. Así como ellos convocan, nosotros tenemos que tener el valor y respaldar a los organizadores en todas las calles de las ciudades del país. Busquen nuestras redes, los horarios, los puntos de salida y marchemos y defendamos nuestra democracia. Si no es ahora, para salvar a Colombia, ¿cuándo? Mire todo el despliegue que está haciendo Petro para la marcha de mañana 14, marcha de gobierno convocada con recursos públicos. Hoy estamos radicando una carta para que el presidente y el DAPRE nos diga cuánto han gastado en tarimas, sillas, sonido, cuñas radiales, cuñas de televisión. Esto es una violación a los derechos de la oposición política en Colombia que ya había convocado inicialmente para el 14 y que se vio obligada a convocar para el 15 de febrero un día después. Vamos a enviarle una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque aquí está en riesgo la oposición política en Colombia, las libertades y los derechos de todos los ciudadanos. A Petro hay que recordarle que él no es el presidente de una manada de vándalos, él es el presidente de todos los colombianos y nos tiene que garantizar los derechos de todos los colombianos por igual. Estemos pendientes y nos vemos el 15 de febrero. He presentado la demanda de inconstitucionalidad de la reforma tributaria de Petro para proteger los bolsillos de los colombianos y la economía de los hogares. Esta reforma en muy poco tiempo ha hecho mucho daño, ya se están sintiendo los efectos, la incertidumbre y el riesgo país. Petro en solo tres meses nos ha hecho el país menos competitivo de la región, lo que abuyenta la inversión y por ende acaba las oportunidades de empleo y de emprendimiento. Y déjeme decirle por qué esto es importante para usted, porque esta tributaria está aumentando la inflación y muy pronto aumentará la pobreza y el desempleo. Durante el debate denuncié las decenas de abusos en el trámite donde el gobierno presionó su aprobación y las mesas directivas pupitrearon esta tributaria inequitativa e injusta. Durante su trámite se violaron los artículos 144, 149, 157, 160 y 161 de la Constitución Política. Es decir, se violó el principio democrático, el principio de instrumentalidad de las formas, el principio de publicidad y el principio de consecutividad. No se permitió la suficiente deliberación ni hubo tiempo razonable para el debate. Por su parte, para evitar los debates en el Congreso, el gobierno negoció la reforma tributaria a puerto cerrada. La Corte Constitucional ha sido clara en este aspecto. Las reuniones por fuera del debate en el Congreso para una ley no tienen validez. Finalmente, se omitió la participación de la oposición en la conciliación. En este sentido, espero que se declare la inexequibilidad total de la ley. La violación constitucional es evidente. Por lo mismo, tumbaron la tributaria de Duque en el 2018. Yo confío en que la Corte Constitucional estudiará a profundidad este tema y lo resolverá lo más pronto posible, pues está en juego el bolsillo de los colombianos. Antes de terminar, vale la pena recordar que el afán del gobierno y de sus aliados en el Congreso para sacar a cómo de lugar esta reforma era proteger la imagen de Petro, pues a medida que los colombianos conocían los efectos de la tributaria, aumentaba el descontento con el gobierno.